Y seguimos adelante, seguimos con más y más de los temas que tenemos al estilo de las guitarras de Adicción Cireña frente a las cámaras de mi compa Luis Morales y en el audio con mi compa Adrián Rentonzón, con todo gusto mi compa. Aquí estamos para servirles saluditos para todos ustedes que siguen y siguen adelante siguiendo nuestro grupo Adicción Cireña, con todo gusto mi compa. Para ustedes nuestra música. ¡Aunos con la siguiente ronda mi compa Miguelón! Algo del señor Marco Antonio Solís al estilo de las guitarras. Se llama Acepto mi derrota y dice así. Acepto mi derrota y dice así. Me suelte ser tan poquito Entre tus siguientes palabras ¿Dónde estoy? Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con todo eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió de Carmen Acepto mi derrota Sé feliz Sé feliz Porque sé Tal vez Tal vez Accepto mi derrota Sé feliz Me quedamos Acepto mi derrota Acepto mi derrota Acepto mi derrota Acepto mi derrota